A ver aquí ¡RAPTOR! ¡Pero si vienes! ¡Están full diamantes! ¡Si están full diamantes! ¡Para cazarte! ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo! ¡Alejalo de mí! ¡Mira! ¡Para ti! ¡Mira! ¡Tome esto! ¡Para ti! ¡¿Qué es?! ¡Me quedo todo el lima! ¡¿Ese estás tirando?! ¡Los, los, los! ¡El césped! ¡El césped! ¡Los tí tirando! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡El césped! ¡Toma, roca para ti! ¡Roca para ti! ¡Y por este lado, otra roca para ti! ¡Mira, guapo! ¿Tiene un laza bloques o qué? ¡No! ¡Que va! ¡Estoy fuertísimo! ¡Mira! ¡Toma, roca para ti! ¡Mira! ¡Mira, roca para ti! ¡Mira, roca para ti! ¡No! ¡Alejate! 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 ¡Ven aquí! ¡Alejate! ¡Ven aquí! ¡Madera! ¡No puedo! ¡Alejate! ¡Mira, hacker! ¡Les enseño! ¡Les enseño! ¡Les enseño! ¡Si no me matan! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Consensos! ¡Consensos cazadores! ¡Consensos cazadores! ¿Creéis que no deberemos de matarle y que nos enseñe a hacer eso? Eh... ¡No! ¡A ver! ¡Está muy cheto! ¡Está muy cheto! ¡Yo lo aprendería! ¡Ves todo el año que haces! ¡Guapísimo! Ok, chicos, les explico. Primero, tenéis que ir nueve meses al gimnasio. ¡Mirad lo mamadísimo que estoy! ¡Nueve meses! ¡Sí, claro! ¡Pues lo matamos! ¡Qué pereza! ¡Te matamos! ¡Te matamos! Y ustedes, una vez que hayan ido al gimnasio van a poder agarrar cualquier cosa que quieran y lanzarlo por los aires como es el césped, por ejemplo ¡No quiero ir al gimnasio! ¡A ver! ¡Espera! ¡A ver! ¡Llamo la piedra y... ¡Bum! A ver si hago yo esto ¡Ah, pues sí! ¿Verdad? ¡Ostras! ¡Está mamadísimo el mondongo! ¡Yo he ido dos semanas nada más! ¡Pero mira! ¡Pues sale! ¡Pues sale! ¡Pues sale! ¡Pues sale! ¡Pues yo nunca he ido! Pues bueno, resulta que no soy tan fuerte como pensaba ¡Pero no pasa nada! Les voy a enseñar todos los materiales que podemos agarrar dentro de este Minecraft y lanzarlos a todo el mundo Sí, 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 porque podemos agarrar cualquier tipo de material Podemos agarrar, por ejemplo, eh... ¿Agua? Sí, también podemos agarrar agua, mira, y lanzarla ¡Ah, no! ¡Qué espectacular! ¡Nunca lo he visto! ¿Cómo se notan esos nueve meses de gimnasio? ¡Vean, listo, listo! No, pero por ejemplo, aquí abajo hay diamantes y ustedes gran raptor, pero la única forma de sacar diamantes es a través de un pico de iron ¡Pero no! ¡Efectivamente no, mis queridos amigos! La forma de sacar diamantes es agarrándolo así ¡Ostras! Ahora se puede agarrar Cuando lo agarres y lo lances hace mucho daño A ver, lánceme a mí las arma una 1.000 ¡Toma! ¡Y los dos diamantes! ¡Que si agarras el diamante y lo lanzas, mira lo que pasa! ¡Mira! ¡Que caemos! ¡Yo quiero! ¡Que no hubiera diamantes! ¡Yo hubiera diamantes, vamos! ¡Toma! ¡Chetadísimo! ¡Mira todo lo que tenemos! Y también, si ponemos, por ejemplo, una de madera y la agarras ¡Mira lo que pasa cuando lo lanzas! ¡Hala! ¡Hala todo lo que hace! ¡No hace nada! ¡Hala! ¡Qué más quieres cada año! ¡Es impresionante! Es diferente, es diferente ¿Y el hierro? ¡El hierro! ¡Venga por aquí, chicos! ¡Ya! ¡Sí! ¡Podemos lanzar bloques, mira Raptor! ¡Pero solamente este bloque de diamantes es todo lo que podemos lanzar! ¡Efectivamente! ¡A ver, espera, espera, espera! ¡Pero Raptor! ¡Solo podemos agarrar bloques de diamantes! ¿Esto es lo que podemos agarrar? ¿O qué? ¡No! ¡Efectivamente no me creo! ¡Porque! ¡Podemos agarrar más cosas que el bloque de diamantes! ¡¿Cómo qué?! ¡Venid por aquí! ¡¿Cómo qué, Raptor?! ¡¿Por aquí tenemos! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Ustedes proyectarán! ¡¿Cómo qué, Raptor?! ¡Y yo les diré! ¡Como la occidiana! ¡Mirad eso! ¿En serio? ¡Y esto lo podemos agarrar de esa forma! ¡Oh! ¡No! ¡Hace mucho daño! Hace daño, ¿no? ¿Qué tanto daño hace? ¡Oh! ¡Me ha matao! ¡Me ha matao! ¡Mucho! ¡Mira! 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 Es que los bloques como todos pesan lo mismo, pues ahí está la diferencia ¿no? ¡Mira! 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 ¡Te lo pago! ¡Ay! ¡Yo lo veo! ¡Ahora sí! ¡Vivinid hacia mi querido ciudadita! ¡Hacia mi querido pueblo! ¡Esto es mi aldea! ¡Vivinid al reino de Raptor Gamer! ¡Aparte de poder lanzar simplemente! ¡Unos bloques y hasta Raptor! ¡No! ¡Podemos lanzar casas! ¡Podemos lanzar vacas! ¡OzDRAS! ¡¿VACAS?! ¡Sale comida montones! ¡Uy! ¡Para mí! ¡Te lanzo una vaca! ¡Y un cerdo! ¡A ver, un cerdo! ¡Uy, Dios, y cuántos años el cerdo, eh! No, pero mira, con el cerdo lo que haces si lo lanzas al suelo, ¡pum! ¡Te da un montón de comida de cerdo! ¡Hola! ¡Ostras! Me hubiera sorprendido si... Me hubiera sorprendido si fuera carne de gallina Y eso también pasa con los pollos, mira el pollo si lo lanzas ¡Sale más pollos! ¡Sale asado ya el pollo! ¡Es verdad! Es que claro, la fuerza de fricción la fuerza de muchas cosas, por ejemplo ¡Más pollos para ti! ¡Mira! ¡Toda la comida ilimitada! Si agarras y lanzas todo lo que más puedas de los materiales Así como ya tenemos un full diamante ¡Toma! ¡Rector, toma! ¡Coge a Rius! ¡Dios! ¡Toma, Ropter, cógele! ¡Coge diamante! ¡No quiero al Rius! ¡Miren! ¡Pues para Timba! ¡Ole, Rionda! ¡Oh! ¡Qué buena pregunta! ¡Aldeanos! ¿Dónde están mis aldeanos? ¡Tengo muchos ciudadanos! ¡Que vas a pillar a tu aldeano y lo vas a tirar! ¡Por supuesto! ¡Mira aquí tengo un aldeano! ¡Se llama Pedro! ¡Pedro! ¡Yo quiero a Alberto! ¡Mira a Pedro! ¡Mira a este hombre! ¡Vamos a lanzarlo! ¡A ver qué nos da! ¡Si lo estampamos aquí! ¡A ver! ¡Oh! ¡Un gole! ¡Cuando! ¡Cuando lo laces se transforme en una esmeralda! ¡En una esmeralda! ¡En una esmeralda que el suelo! ¡Pícala, pícala! ¡Tengo, tengo, tengo por picarla! ¡Y si te tiro el aldeano a ti te conviertes en esmeralda! ¡A ver, lánchamelo! ¡No! ¡No! ¡Oye, pero! ¡Pero! ¡No rompáis más aldeanos! ¡Así podemos intercambiar cosas con ellos! ¡Es claro! ¡No tenemos que matar a todas las aldeanos del mundo! ¡Por qué no! ¡A Francis también lo tiró! ¡Mira ahí! ¡No! ¡No lo laces a Francis! ¡Pobrecito el Francis! ¡Bueno mira! ¡Esto que me llevo! ¡Cuatro bloques! ¡Cuatro bloques de esmeraldas! ¡O sea! ¡Oye este! ¡Oye este! ¡Pues yo voy a matar a todos los aldeanos! ¡No! ¡No estén bien a mis aldeanos! ¡Vuelvan! ¡Mire, mire lo que pasa! ¡Mirad esto! ¡Mejor vamos con los golems! ¡Mirad que pasa si agarras un golem! ¡Si lo agarras! ¡Mira lo fruto! ¡Que estoy! ¡Estoy guapadísimo! ¡Y ahora mira! ¡Lo voy a alantar de ahí! ¡No! ¡No! ¡Ostras! ¡Sale un rayo! ¡Sale un rayo del cielo! ¡A ver que voy a por otro golem! ¡Mira, mira! ¡Te tiro yo otro! ¡Y yo tiro otro! ¡Todo está por Raptor! ¡Todo está por Raptor! ¡Que nos ha enseñado el secreto! ¡No lo vamos a por él! ¡A matarlo! ¡Que somos cazadores! ¡Dios mío! ¡Vaya, es de mí! ¡Ya nos han enseñado el truco! ¡Yo os enseño todo! ¡Ya nos han enseñado todo! ¡Vamos a por él! ¿Dónde están mis aldeanos? ¡Los he matado a todos! ¡Ven aquí, brazo! ¡No veo más aldeanos! ¡No veo más aldeanos! ¡Ah, mira! ¡Hombre, venga, llueve! ¡Toma para ti! ¡Me ha dicho Esparta que tenía que decir una cosa! ¡Toma! Bueno, Esparta ha muerto! Esparta ha muerto. ¡Toma aparta! ¡No, mira! Ahora que se está haciendo de noche es el mejor momento para enseñarles algo que no sabían. También podemos agarrar mobs. ¿Mobs? ¿En serio? Ya estábamos agarrando. ¿Por qué no agarra un creeper? ¡Agresivos! ¡Exacto! Es decir, imagínate si los bloques normales explotan y los animales normales explotan cuando los lanzas al suelo. Imagínate lo que pasará con un creeper que tiene TRT que lo tomen. Oye, Raptor, ¿tú no ves una cosa rara aquí en el personaje este de aquí? A ver, bueno, el timba siempre ha sido feo. Me entiendo que sí quiero juntar la cara. Pero bueno, vamos hacia adelante. ¡Dale la cabeza, mundongo! Si es mundongo. Creepers, explosivos y demás. ¡Mirad! ¡Todos los bichos que están aquí! ¡Ah! ¡No! ¡Y todos estos bichos los podemos agarrar! ¡Sí! ¡Yo también quiero uno! ¡No pillamos! A ver, agarren, agarren bichos, agarren bichos. ¡Y el esqueleto! ¡Tengo un esqueleto! ¡Uy! ¡Uy! A ver, voy a lanzar el esqueleto a ver qué hace. ¡Las flechas! ¡Las flechas del esqueleto! ¡Las flechas! ¡Las flechas! ¡Las flechas! ¡Y el creeper! ¡Hola! ¡Que me habéis explotado! ¡Que me habéis explotado! ¡Uy! ¡Que me habéis explotado! ¿Y el enderman? ¿Qué hace el enderman? ¿Oye, este? ¿Que va en el transporte? ¡Déjame ver el enderman! ¡A ver! ¡Ya está bien! ¡Oh! ¡Es un desperviniente! Hola, enderman, te voy a agarrar. ¿Y si lo tiro para allá arriba? ¡Lo voy a lanzar arriba del todo! ¡Mira! ¡Woohoo! ¡Adiós, chicos! ¡Me retiro! ¡Eh! ¡Que se escapa! ¡Se escapa! ¡Eh! ¡Que se va! ¡Eso! 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 ¡Eso lo que he aprendido! ¡Pues vas a morir! ¡Si no nos enseñan más trucos o te matamos! ¡A ver, a ver! ¡Tengo un truco más! ¡Tengo un truquito más! ¡Así! ¡Mira! ¡Pum! 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 ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Pero siento que he perdido mi enderman! ¡Ah, bueno! ¡Y así! ¡He escapado! ¡De toda esta gente! ¡Hasta la próxima! ¡Hija! ¡No! ¡Vámonos! ¡Escapado! ¡Gracias al poder del enderman! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias al canal!